Insólito por decir menos, al parecer las técnicas delictuales cada vez más se perfeccionan. ¿Cómo es posible que los sellos de los contenedores estén intactos y en su interior falte gran porcentaje de la carga? Es lo que se preguntan los representantes de una empresa dedicada a la logística extraportuaria. Dos jóvenes que se unieron en base a la experiencia en el rubro y en cerca de seis meses han sufrido dos robos con una nueva técnica delictual. Ellos sospechan que las puertas de los contenedores son desintaladas, manteniendo los sellos totalmente intactos. Así lo comenta uno de los afectados. Bueno, ahora último sufrimos el robo de 17 toneladas de cobre acá en San Antonio. Hicimos la denuncia correspondiente, pero a la fecha aún no tenemos fiscal asignado. ¿Eso qué nos quiere decir? Que les da más tiempo a los ladrones para poder reducir la especie. Si bien igual tenemos un par de pruebas, no tenemos a quién entregársela. Por eso acudimos a la televisión para que esto se pueda hacer viral. También queremos mantenernos en el anonimato porque no sabemos a quién nos estamos enfrentando también. No sabemos si son bandas peligrosas, bandas organizadas o fue algo fortuito que la ocasión hizo al ladrón. No tenemos idea, pero sí necesitamos apoyo para poder desbarazar estas bandas. Si no, esto va a seguir ocurriendo. No podemos trabajar tranquilos y nosotros tenemos toda la intención de colaborar. Pero si no tenemos un fiscal asignado, prácticamente la denuncia quedó ahí en el tintero, mucho no podemos hacer. El depósito que utilizan para desarrollar las actividades de la empresa se encuentra en el sector de Aguas Buenas en San Antonio. Según los afectados, este tipo de robo también ha afectado a otras personas dedicadas a este tipo de trabajos. Con respecto a este último hecho delictual que se evidenció al interior del puerto antes que el contenedor fuera embarcado a su destino, los trabajadores portuarios notaron que una de las puertas estaba mal instalada. Por ese motivo se fiscalizó al contenedor y al momento de abrirlo, el robo era inminente. Nosotros no sabemos si violarán el sello o sacarán las puertas porque uno llega a puerto o llega cliente con el mismo sello que viene manifestado en la guía de despacho y se ve todo intacto. Pero claro, en este último nos percatamos que en un trayecto de cinco minutos, se demoraron una hora y media en llegar, las puertas venían mal cerradas y nosotros tenemos registro de que las puertas iban bien selladas desde el momento en que salió camino a puerto. Existe una elección específica sobre las mercancías que contienen los contenedores, en lo que indica uno de los socios de esta empresa que trabaja en Aguas Buenas. Según la experiencia, comenta que los delincuentes tienen conocimiento del tipo de cargas. Son productos atractivos para comercializar de manera rápida. Son mercancías totalmente elegidas por ellos, ya que son mercancías que son totalmente reducibles, como bebidas energéticas, herramientas para carpintería, sierras circulares, en el caso de nosotros cobre. Y en el fondo es, como te digo, mercadería que la pueden reducir de muy fácil manera en diferentes mercados negros de Santiago y de aquí de la zona. Desde lo ocurrido el robo de las 16 toneladas de cables de cobre, la empresa afectada ha recabado toda la información posible, desde registros de cámaras de televigilancia hasta los específicos datos del camión y el conductor, que por cierto, está inubicable, que trasladaba el contenedor manipulado. Todos estos datos han sido entregados a la Fiscalía de San Antonio con la respectiva denuncia en la policía correspondiente. Gracias. 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 Gracias.